Contemplando tu carita triste me dijiste adiós Y de mis labios brotaron ayes de dolor Quise hablarte, hablarte para decirte No te vayas por favor Y mis labios no se abrieron Recuerdo nuestro adiós Aquellos besos que nos dimos La forma en que nos conocimos No lo olvidarás Aquellas noches en mi lecho Yo te apretaba aquí en mi pecho Te harán llorar Cuando te fijes en el cielo Buscando hallar algún consuelo Si triste estás Regresa a mí que yo te quiero Regresa a mí que yo te espero Hasta el final Cuando las brisas del verano Estén cayendo y tú llorando No tardes más Y si en tus sueños tú me buscas Y al despertar por mi preguntas Regresa allá Cuando tú extrañes la alegría Y me recuerdes noche y día Regresa allá Regresa a mí que yo te quiero Regresa a mí que yo te espero Regresa a mí que yo te quiero Regresa a mí que yo te espero Regresa a mí que yo te espero Hasta el final Cuando las brisas del verano Estén cayendo y tú llorando No tardes más Cuando tú extrañes la alegría Cuando tú extrañes la alegría Y me recuerdes noche y día Regresa allá Regresa a mí que yo te quiero Regresa a mí que yo te espero Regresa a mí que yo te espero